¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Vamos a hacer una pasta marina señora, con choros. El caldo que te queda, lo guardas, no lo tires. Lo vamos a usar para cocinar la pasta, ahora te enseño. Vamos a usar cabello de ángel. Lo vamos a tostar primero, para que la pasta chupe mucho sabor y no sea masa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!